¿Por qué te sales? Ay, ¿con qué te quiere escapar ese condenado? ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted? ¡Ay, ay, ay! ¡Córrale, córrale, córrale! ¿Con los nopales? ¡Ay, Peter! ¡Ay, Peter! ¿Quiere explorar? ¡Córrele, Peter! ¿Quiere explorar? ¡Corre, amor, explora! ¡Corre! ¡Eso! ¡Métete que hace frío! No, ¿ahora quieres salir? ¡Ay, Peter! ¡Se escapó! ¿Vas a brincar? A ver, bríncale. Bríncale. ¡Ándale! ¡Ven! ¡Corre! ¡Métete que hace frío! ¡Ya, Peter! ¡Ándale, Peter! ¡A ver, jovencito! ¿A dónde cree que usted que va? ¡Ah, a ver, ¿dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¡Mmm! ¡Come pastito! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy pastito! ¡Mmm, yummy pastito! ¡Está curioso! ¡Vámonos! ¡A ver, mamá! ¡No te da miedo, amor! ¡No, no tengas miedo, por eso! ¡No, no tengas miedo! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Creo que nunca había salido nunca Creo que nunca había salido nunca Vámonos Vámonos Pire Vámonos con eso Córrele, córrele amor Le dio miedo el carro Ay Pire